Sí han prevido, pero era en mucho menor cantidad, y ahorita yo veo que la gente sí lo busca mucho más. Y sí está al pendiente de los eventos, los eventos que tiene Tres Museos, con los concursos de Catrinas precisamente, en galerías privadas, tanto públicas como también públicas, ya se hacen mayor cantidad de exposiciones relacionadas, no solamente con Catrinas, sino con todo lo relacionado al Día de Muertos. En este caso el mío es llevar un registro de cómo se está viviendo el Día de Muertos, cómo se está viviendo desde el punto de vista con la caracterización de Catrines y Catrinas. Cómo la gente cada vez, cada día, son más las personas que les gusta y que están dispuestas a hacerse una sesión. Y pues sí, he tenido muy buena respuesta, me ha ido bien, he tenido mis fines de semana cubiertos, ya sea con amigas, tuve una exalumna del kinder, también que le tomé fotos, he conocido gente nueva, me ha ido la verdad muy bien y pues he estado aprovechando para aprender también un poco más de lo que me gusta de la fotografía, de conocer gente, de empaparme más en la cultura, etcétera. Gracias. Gracias.